Bienvenidos a Puerto Rico, gracias por estar aquí. Para ustedes que nos están acompañando por las plataformas digitales, nos sentimos agradecidos de que ustedes estén aquí. Y nosotros nos sentimos emocionados por el impacto inminente que esta cumbre va a tener aquí en Puerto Rico y el impacto que va a tener en todos los destinos alrededor del mundo. Desde que anunciamos nuestra asociación con la WUTTC, hemos estado trabajando sin parar en la logística y la planificación de este evento. Hoy van a tener una experiencia increíble y vamos a ver si podemos tener la oportunidad de construir nuevas alianzas y expandir aquellas que ya existen. Nosotros vamos a tener oradores increíbles que nos van a hablar acerca de su experiencia en sus campos respectivos. En nuestra industria, este es un momento importante en la historia porque nos estamos recuperando del impacto devastador del COVID. Este ha tenido un impacto en el ambiente de viajes y turismo y en todas las compañías. Ha cambiado la manera en que trabajamos y desde donde trabajan, cómo los consumidores compran y con cuánta estelación lo hacen. Como a menudo viajan, cuando viajan, ha creado nuevos negocios y le ha moldeado nuevamente otros negocios. Pero ha cambiado como las partes con interés. Desde los dueños de negocios, los empleados, los consumidores y las comunidades esperan que se lleve a cabo el rol del gobierno. Esta nueva mentalidad y esta expectativa está cambiando nuestra industria, nuestro negocio y nuestras vidas. Nuestro tema de esta cumbre es la sostenibilidad y cómo la inversión responsable puede ser una herramienta para alcanzar estos objetivos. Nosotros tenemos que trabajar en el cambio climático y trabajar para preservar nuestros océanos y nuestros bosques. Estos son algunos de los espacios naturales de nuestra isla que son más visitados. Nosotros tenemos que hacer más. Tenemos que hacer que nuestros productos sean más verdes, que nuestras operaciones sean más amigas ambientalmente. Tenemos que dejar atrás el carbón, tenemos que manejar los desechos y tenemos que buscar alcanzar, llegar a cero emisiones de carbón. Esta transformación va a requerir que todos nosotros veamos las 17 reglas de las Naciones Unidas. Tenemos que trabajar en situaciones de raza y etnicidad, cómo desarrollar el talento local a su máximo, cómo vamos a mejorar la diversidad y la equidad, así como la inclusión y cómo vamos a ser responsables del consumo e implementar estrategias que nos ayuden en esa área. Desde el punto de vista del sector privado sabemos que no lo podemos hacer solos. como el sector público tenemos que involucrar al sector privado. Y por eso nuestra política del gobernador Pierluisi de Puerto Rico ha puesto tanto énfasis en nuestra planificación de manejo. Tenemos que tener coordinación y apoyo en todas las áreas y tenemos que trabajar con el sector privado. Estamos viendo cómo crear esas alianzas fuertes que van a hacer que sea la mejor manera de crear prosperidad y resiliencia en todas nuestras comunidades. Y otra de las razones por las que estamos aquí es esa. Personalmente me siento emocionado porque además de tener grandes oradores y grandes discusiones, vamos a tener contenido que nos va a empoderar con las soluciones prácticas para comenzar a tener un impacto afirmativo inmediatamente. Y con la WTC nosotros queremos que ustedes se lleven de esta cumbre las herramientas que le permitirán implementar esa transformación sustentable que necesitamos en este sector del turismo. Nuevamente, bienvenidos. Y ahora es mi honor presentarles a nuestro líder y nuestro guía en este esfuerzo de implementar este desarrollo sustentable. Y alcanzar estos objetivos estratégicos de juego con nuestro anfitrión y nuestro jefe.